Teníamos que preguntar que desde el grupo de los 100 ¿Cuánta gente ha salido de la banda infantil que hicimos hace 15 años? Que ha sido la única que ha habido aquí en Guatemala. La única banda infantil que ha habido. Fue un éxito y estuvo 6 o 5 años. Un éxito fue el motor para que continuara más gente. Exactamente. No te digas tú un bajón de miedo. La infantil se crea en octubre del año 1999 con la intención de crear una escuela donde formar a todos los niños porque éramos todos chiquitos. De gente que tocaba en la banda. 8 años. Y Bar y Tino ponen un tope de edad para entrar a la banda de los mayores porque la banda empieza a coger un prestigio y empieza a tener las actuaciones fuera de guardamar que se hacían a altas horas de la madrugada tocando y no podía llevar chiquitos pequeños en una procesión tan larga. Entonces se crea para crear una cantera donde meter a todos esos niños y formarlos musicalmente para el paso a la banda grande cuando empiezan los 12 años. Los instrumentos que llevábamos eran los españolitos que vosotros que llevaban los mayores cuando empezaron. Y los primeros ensayos que eran allí en el artiguo Casar que era en la casa de Pascual. El sábado por la mañana, ¿te acuerdas? El sábado por la mañana. El sábado por la mañana. El sábado por la mañana. No nos queda más tiempo. ¿Cuándo? El sábado por la mañana. Mi padre estaba en la banda y me comentó que si quería entrar teniendo siete años me dijo que si quería entrar a la banda infantil. Yo me acuerdo que ensayábamos en el casal, en el antiguo casal de la banda. Estaba ahí en frente del Dalina. y me acuerdo que cogían a todos los chiquitos y dos o tres calles más para abajo se ensayaba. Y me llevó a probar a ver si me gustaba y empecé tocando el tambor. Conforme fue pasando el tiempo tal me acuerdo que ya se fueron metiendo ya cornetas cornetas de pistones tal y ya pues ya encontré lo que me gustaba a mí que era la corneta. Mi padre me fue enseñando y algún truquillo que me enseñaba Tino y Antonio que también me apoyaban y iban diciéndome truquillos para mejorar. El vestuario que llevábamos era el jersey que le damos de la banda de los mayores. Ellos ya llevaban el traje que llevaban. Pero íbamos con el jersey granate, con el escudo. Llevábamos nuestra corbata granate, nuestros pantalones negros y la camisa blanca. Y ese era el uniforme que llevábamos. Me acuerdo de la primera salida que fue el 19 de marzo. Día San José por la mañana un pasacalle del año 2000. Se encaranó toda la calle con banderas y macetas. Y la banda infantil íbamos abriendo pasos ante los mayores, tocando. Ese mismo día cuando llegamos allí a donde preparaban la mesa los muñuelos el día de San José, las vecinas de la calle, pues llegamos allí y nos dieron a todos los miembros de la banda infantil la medalla y las insignias de la costadilla. además los ensayos eran a las de 7 a 8 y luego nos llevaban los mayores. Y nos quedábamos nosotros. Nuestros padres nos llevaban y ya nos quedábamos al ensayo mayores. Millán, Costán, Pablo... El Capri, todo. Una innovación en el pueblo porque claro, nunca se había visto una banda solo de chiquitos por las calles de guardamán y por la zona. Y claro, el primer año fue un éxito y de ahí ya empezó a crecer la banda. El segundo año éramos más, el tercer año se metieron cornetas, dos voces de cornetas, una de trompeta... Teníamos al Capri. Teníamos al Capri que era entonces también ya sobresalía con la corneta. Me acuerdo yo que el Domingo de Resurrección, claro, creo que combinemos un año solo con la banda de La Escalación que tocaba los mayores y después nosotros. Pero claro, la banda grande salió ya al Moradí que le salió un contrato y nosotros hacíamos acto de presencia aquí y tocamos con las demás bandas del pueblo. Y fue, la verdad es que fue para mí de las mejores experiencias que he tenido. Siendo chaval que es lo que yo ahora lo he hecho un poquito de menos. Pero claro, tiene mucho trabajo. Es algo que para la persona que lo tiene que llevar es muy sacrificado. El último año que estuvimos en la banda casi todos los que habíamos éramos todos de la misma edad y teníamos la edad ya para el año siguiente para entrar ya en la banda de los mayores. Y si te das cuenta de los que éramos en la banda infantil que seguimos la banda de los mayores tú estás tocando por ejemplo una voz primera de trompeta marchas con una dificultad que hace diez años era imposible imaginarnos que íbamos a estar tocando estas marchas y tú estás en una trompeta primera el capi está tocando solos y marchas que eran impensables también consta que también estuvo la banda infantil el hijo de Tino y yo estamos al cargo de la percusión o sea que somos muchos de los que hemos salido de ahí de los que seguimos todavía y que hemos progresado y que hemos progresado y que hemos ido creciendo como músicos dentro de la banda. El salto cualitativo de la banda porque tuvo la banda infantil a partir de ahí subimos las setenta setenta y pico empezamos a ser conocidos las piezas fueran otras pero claro iba todo a solfeo iba todo cuando los demás iban con 1x2 como le llamo de 1-2-3-0 nosotros íbamos por solfeo ya para que no baje el nivel de la hermandad con respecto a la banda sería crear un trono infantil todos todas las hermandades que tenemos la elección más estrecha o más distante el que saca el trono infantil tiene futuro ¿por qué? porque el futuro está en los chiquitos están los niños y las niñas dejar que los niños acerquen a mí que no quieren chiquitos que me lo den a mí pero claro tanto en la banda como en el trono ese es el futuro de la hermandad y de la banda los chiquitos así que ya saben lo que hay que hacer nos hace falta dinero madres, padres y a funcionar todo el mundo no 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 no